Música Pues... A mí una barba. Se la inventó. La gente joven tiene que trabajar porque no tenemos nada de lo que necesitamos. Quiero un transformador que se convierte en camión o en coche. Hay que estudiar más para conseguir trabajo. Que mis padres estuvieran felices. Estar con mi familia. Que todo el mundo sea feliz y que tenga trabajo. Que se acabase la crisis. Que quiero que más mujeres se fijan en el mundo. Conocer a Violeta. Que las políticas y las empresas hagan cosas buenas. Pues tener más amigos. Estarse bien y no pelear, ¿no? ¿Tú qué quieres, Adriana, para los reyes? Que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Que no hubiera tanto humo y que... Muchas princesas. Que cuando mi papá sea mayor quiero que siga trabajando. Pues sería bueno que todo el mundo nos robe cosas. Un parche es para que jueguen todos los niños. Y... A ver, voy a decir otra cosa.